El mundo del teatro musical, el mundo del espectáculo en general en México, estamos de luto. Hoy, a los 34 años de edad, falleció a las 11.40 de la mañana aquí en la Ciudad de México, Hiromi. Su nombre real era Marla Hiromi Hayakawa Salas debido a una complicación en su embarazo. Esta talentosa cantante saltó a la fama cuando participó en la tercera generación de un programa llamado La Academia. Junto a Carlos Rivera y formó parte de los musicales como Mentiras, Bule Bule y Verdad o Reto. Nuestro más sentido pésame a su esposo Fernando Santana, a sus papás, a su hermana, a toda la compañía con quien ella trabajó, que fue una trabajadora incansable, una estrella de la comedia musical. Se embaraza y muere ella y no solo ella, muere ella y el bebé que estaba esperando. Cuando lo sentimos profundamente, esperemos que encuentren la paz y... Es más, no hay palabras. Hacemos una pausa comercial, lo sentimos mucho. Regresamos.